Hola, soy Juanda Rodríguez, profesor y desarrollador de software. Llevo desarrollando software desde la época del Spectrum y una vez que terminé mis estudios de física, estuve desarrollando bastantes aplicaciones de cálculo numérico con C y C++ y hace un poquito más de 10 años me inicié en el mundo del desarrollo de aplicaciones web. De manera que PHP, Python y JavaScript son los lenguajes de programación que más intensamente y extensamente utilizo. También hago ciertas tareas de administración de sistemas, especialmente lo que conciende al despliegue de aplicaciones web en sistemas de producción. Despliegue de web servers, despliegue de sistemas gestores de base de datos y debido a todo ello, la virtualización ha sido algo que también he tenido que tocar y desde hace unos años descubrí una herramienta fascinante, bajo mi punto de vista al menos y bajo un punto de vista de muchos, seguro, que se llama Vagrant. Vagrant y es una herramienta que ayuda a la gestión de esas máquinas virtuales y para el desarrollo resulta ser una herramienta de productividad bastante interesante, puesto que por una parte es muy sencilla de utilizar y por otra parte, con su uso, conseguimos crear entornos portables de desarrollo que es de lo que va este curso, es decir, entornos que podemos utilizar en cualquier sistema operativo de los más conocidos actualmente como MacOS, como Windows o Linux y con la peculiaridad de que todas las versiones de los servicios que se necesitan para que nuestra aplicación se ejecute pues se mantiene intacta, lo coloques en el sistema operativo que lo coloques y además es muy productivo porque es muy fácil de utilizar. Precisamente esto que estoy hablando ahora mismo es lo que aprenderás en este curso pues que hablaremos de virtualización, hablaremos también un poco, mucho del papel de Vagrant en la virtualización y cómo ayuda al desarrollador a ser más productivo hablaremos también de networking con Vagrant, de clúster con Vagrant y para seguir el curso pues se necesita fundamentalmente o sería aconsejable tener ciertas nociones sobre el término virtualización conocimiento básico al menos del sistema operativo Linux ya que la mayor parte de los ejemplos que vamos a utilizar serán con alguna distribución de Linux y por supuesto cierta soltura con la interfaz de comando si es una interfaz de comando de Linux mejor pero estar habituado a utilizar la interfaz de comando sin ningún tipo de problemas, con fluidez y finalmente ciertos conocimientos sobre networking también ayudarán bastante a seguir el curso si eres un desarrollador, fundamentalmente si es de aplicaciones web perfecto y si no de cualquier tipo de aplicación, de servicio, de lo que sea y quieres ser más productivo quieres asegurarte de que tus desarrollos van a ejecutarse en los sistemas de producción sin demasiados problemas no dudes que conocer esta herramienta te vendrá muy bien y este posiblemente sea tu curso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!